Gracias por acompañarnos, gracias por estar viernes a la noche en vivo en Animales Sueltos. Gabriel Rolón, se sienta Gabriel en Minutos en Animales Sueltos. Va a hacer una extensa charla con el genial psicoanalista, pensador, divulgador, escritor, Gabriel Rolón en Minutos en la Mesa de Animales Sueltos. Así que ya está todo listo y preparado para que venga Gabriel Rolón. Como es, vamos a una mesa más corta porque me voy con Gabriel. Ya me siento con mis compañeros para empezar a hablar los temas del día. Señores y señores, buenas noches, bienvenidos a todos. Quiero contarles, ha traído Lucas Morando un, podríamos llamar o entrecomillar, al menos polémico o polémica idea de Horacio Rodríguez Larreta, para algunos será bienvenido, para otros no, donde sube las penas de los trapitos y de los limpiavidrios, agrava las penas de los trapitos y los limpiavidrios y aparentemente por lo que trae Morando, Rodríguez Larreta, el gobierno de la ciudad, decide enfrentar o decide ya ponerse a combatir los trapitos y los limpiavidrios, pero esto lo vamos a hacer en un ratito. ¿Te parece, Luqui? Perfecto. Porque hay muchas cosas muy interesantes, muy importantes. Vamos a estar hablando de la economía. El día fue un día movido con el precio del dólar, que se fue casi a 26. Te vamos a estar contando, porque están por pedir el decomiso de un terreno, si no es que ya lo pidieron, de un terreno estratégico en Puerto Madero, que fue vendido en la época de Carlos Menem. Mariel Fitzpatrick te va a contar, o vamos a escuchar, a Pablo Maggio, que es abogado de Odebrecht, porque hoy el fiscal Delgado aceptó un pedido de la oficina anticorrupción con respecto a Odebrecht. Hay novedades también allí. Y además, se juntaron los peronistas, parte de los peronistas, en el Congreso del PJ en Ferro, parte de los peronistas, y hablaron de economía. Bueno, ¿con qué arrancamos? Vamos a hablar de economía. Hay un disparador, el dólar se fue a 26. ¿Pero ocupó esto el gobierno o no? Preocupó y está muy atento. Además, igualmente están esperando los próximos 10 días. Hoy solo no era una medida, sino que dicen que los próximos días hay que ver cómo evoluciona. Y que el dólar real, que se supone va a quedar después del acuerdo con el fondo, será el que veremos dentro de una semana. ¿Vos notaste nerviosismo? ¿Qué notaste en el gobierno? No, vos dijiste la palabra exacta, que era euforia en privado. Están teniendo una actitud moderada en público, pero esta enorme cantidad de dinero, ellos creen que van a poder estabilizar la economía. Así que, bueno, en las próximas semanas se va a ver cuál es la respuesta al mercado. Y sobre todo, Ale, cuando se conozca el texto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, le diga cuánto tiene que ser el déficit público, cuánto tiene que ser la inflación. Eso es lo que hay que esperar para los próximos días. Véndolo de cada uno de ustedes y me voy al primer disparador de la noche porque estamos esperando rolón y hay mucho. Hablamos de Odebrecht. ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a ver en un instante? Bueno, vamos a ver una entrevista a Pablo Mayo, que es el abogado de Odebrecht en Argentina. La primera entrevista que da en televisión abierta. ¿Es abogado de Odebrecht? En Argentina, sí, eso es. Obviamente hay abogados brasileños y es un abogado que contrató Odebrecht. Es el que es interesante porque es el que lleva las causas penales, las que se llevan adelante en Comodoro Pique. Recordemos que son tres. Son la de los gasoductos, que hoy una novedad importante, la del soterramiento de Sarmiento y de las plantas potabilizadoras de agua. O sea, esas grandes obras en las cuales Odebrecht participó y admitió ante la justicia de Estados Unidos haber pagado COIMAS en el país por al menos 35 millones de dólares. O sea, hoy tenemos que hablar en animales sueltos al abogado de Odebrecht en Argentina. En exclusiva. Una nota que va a dar que hablar. Así que en minutos la van a escuchar. Lucas, yo vendí lo tuyo. ¿Cómo lo podemos titular? ¿De qué manera? Van a prohibir a los trapitos. Van a prohibir a los trapitos. O sea, mirá, acá tenés el proyecto de ley, Ale. Esto entró a la legislatura porteña, que es el lugar donde regula la actividad en la ciudad, hace dos días. Después del Mundial o dos semanas antes del Mundial se va a empezar a tratar. Es una ley que busca, como está redactado, prohibir los trapitos y prohibir los limpiavídeos. Simplemente. Y además de que los prohíben, si los llegan a agarrar haciendo la actividad que hacen, los van a penar con hasta días de prisión, después de cuantos detalles, cuantos, y con multas. Algo que no pasa hasta ahora. ¿Sabés en estos cuatro años cuántos trapitos fueron a juicio? Tirame un número. Hay trapitos en todas las esquinas de Palermo, por ejemplo. ¿Cuántos trapitos fueron a juicio? Fueron a juicio por, por ejemplo, hostigar a Mariel para que le dé plata para estacionar el auto. Contravención. Bueno, algunos por dame plata, me tenés que pagar por extorsión. ¿Cuántos fueron a juicio? No sé, 800, 1.000. Uno. Un solo trapito. Entonces, esto es una modificación del código contravencional para evitar eso. Quiero hablarlo del tema, porque... Yo no sé si no terminan pagando justos por pecadores, ¿no? Hay mucha gente que da una mano y que... Bueno, está bien. No pasa si están laburando en negro, están laburando... ¿Pueden prohibir o regularizar? Como está redactada la ley, los prohíben. Dice, queda prohibido el tipo de actividad que... Ahora, en su momento parecieron los cartoneros. Sí. Era o los prohibías o los regulaban, los regularon. Sí. Esto quieren prohibirlo directamente. Ahora, pero si es voluntario, cuando te dicen, señor, es una contribución voluntaria. Vos le das entonces lo que vos quieras. Bueno, pero ya nos vamos a meter con el tema. Vamos al tema del día. El dólar, el acuerdo con el FMI. Hay una declaración de Claudio Losser, que es ex-FMI. Dice, la economía se va a desacelerar y a la gente le va a doler. De esto habla hoy el periodismo, de esto se habla hoy en la República Argentina. Es dónde van a ajustar, si es que van a ajustar, cuánto van a ajustar, cuán fuerte van a ajustar. Pero esto pasó compactado en este minuto y medio. Vean. El anuncio llegó en medio de la lucha del gobierno de calmar la economía y buscar consenso interno. Hemos acordado un stand-by de acceso elevado. El monto de 50.000 millones de dólares es varias veces la cuota de Argentina, 11 veces, lo cual refleja el apoyo de la comunidad internacional a la Argentina. Paso entonces ahora al régimen monetario y cambiario, un régimen que se llama de metas de inflación con tipo de cambio flotante. Ratificamos ese mecanismo dentro de este programa. A la confirmación del acuerdo se le sumaron los pedidos puntuales del fondo, entre ellos no intervenir más en bloquear la suba del dólar. La reacción del mercado fue dólar récord. Indudablemente el Banco Central no se está manejando, me parece a mí, con la prudencia requerida. Yo creo que no es bueno que el primer día haya un salto de 60 centavos. Me parece que es un error. La Argentina entra a un régimen de flotación, libre flotación. Significa que el dólar va a costar lo que tenga que costar. Ahora no puede vender más en el mercado. ¿Cuál es el problema que hay? ¿Va a subir el dólar? ¿Se va a estabilizar en 25? Si el dólar llegara a subir, creo que todos los números de inflación cambian, los números de tarifa cambian. Y lamentablemente los pronósticos de mucha parte de los economistas, por lo menos hasta hace 4 o 5 días atrás, es que ellos estaban viendo que el dólar podría estar alrededor de 27.40 en promedio hacia fin de año. Mañana Macri se encontrará en Canadá con Christine Lagarde, quien lo felicitó por haber cerrado el préstamo. Al mismo tiempo que los representantes del fondo en la Argentina anticiparon que este acuerdo requiere de un fuerte compromiso de la sociedad. Lo que tiene que hacer el gobierno es explicarle a la sociedad, para que no se salga con un desastre, hay que hacer justamente el ajuste fiscal que está proponiendo y cumplirlo. General, cuando vos vas al Fondo Monetario Internacional y haces los acuerdos, los acuerdos tienen metas en términos de déficit fiscal, tienen metas en términos de la evolución de agredados monetarios y tienen metas en términos de reservas netas. El que propone el formato del ajuste es el gobierno. Argentina logra despejar los nubarrones financieros que teníamos en las últimas semanas. Es importante que ahora lo complemente con un plan que impulse el crecimiento económico, no solo de ordenar las cuentas públicas podemos vivir, sino lo más sustancial es tener un plan económico que impulse el consumo, la inversión y las exportaciones, para que realmente pueda crecer el empleo, que es en definitiva el objetivo de cualquier programa económico. Serán cruciales los próximos días para ver cómo reacciona el mercado. Por lo pronto, hoy ya el dólar se movió y preocupa el traslado a los precios. Algunos títulos de hoy hablan, en realidad se preguntan cómo es el, por ejemplo, ámbito, se pregunta cómo es el plan para desactivar la bomba del EVAX. El próximo 19 de junio habrá un nuevo megavencimiento del EVAX por 563.000 millones de pesos. El gobierno ya pensando en un plan para desactivar esta bomba o esta bola de nieve de los EVAX. Irsen anoche, exacto. ¿Ya tienen definido un plan? Bueno, aparentemente Susan Eversi ya lo tiene y para muchos adentro del gobierno es una estrategia muy bien pensada y que les va a dar resultado. Igualmente hoy yo estuve hablando con un economista que trabaja en línea con el gobierno, que no es funcionario pero trabaja en línea con el gobierno, es más o menos lo mismo, y me dijo, atención, porque cuando se conozcan los detalles del acuerdo con el fondo, todavía no se conoce, letra chica todavía no se conoce. Se sabe que te exigen un punto 3. El 20 de junio. Bueno, por eso. Y que tenés que cortar, que tenés que cumplir con determinada meta, que te van a revisar cada tres meses. Que las metas de inflación van a ser cada tres meses para ir ajustando desvíos. Pero me dijo, cuando se conozca el detalle, algunas sonrisas se van a borrar. Algunas de las sonrisas se van a borrar. ¿El detalle de lo que nos piden? El detalle de lo que nos piden, de por dónde... Yo empecé entonces, no voy a hacer la lista que por jubilaciones, no. Me dice, olvidate, no es jubilación. ¿Obra pública? ¿Obra pública? Olvidate de la obra pública. O sea, todo lo que marcaba ayer Máximo Montenegro, más. Bueno, más y con algún nivel de detalle en cuanto a la observación que va a tener Argentina. Argentina va a estar bajo la lupa cada tres meses. Estorzano va a tener que dar explicaciones cada tres meses para demostrar que efectivamente está cumpliendo con la meta de inflación que se propone. Por eso ayer Dujovne dijo... Chicos, déjenme ver qué dicen los peronistas del acuerdo con el FMI en esta cobertura que tiene animales sueltos del Congreso peronista en el PJ de Ferro. Y después ya nos vamos a ir metiendo con otras cosas, con los temas de cada uno de los muchachos, de mis compañeros en el día. Pero los peronistas, todos unidos y así en Ferro, no sé si van a triunfar o no, pero hablaron del acuerdo, hablaron del FMI. Los peronistas no aquellos de que estaban de la mano de Barronuevo, los que estaban en ese viejo PJ. Pero aparece Felipe Sola también, que se autocandidatea para presidente de la República en el 2019. A ver qué dicen los peronistas del acuerdo que hizo Cambiemos con el fondo. Ustedes fíjense, estamos en la avenida Avellaneda, el 1200 y Fragata Sarmiento. La calle está cortada, sin embargo, los militantes no llegan a cortar toda la avenida. Acá está la policía de tránsito, que ya ha cortado esta avenida. Y fíjense el embudo que se forma aquí, obviamente, porque nadie puede pasar. Hay que recalcar algo. Esto es simplemente un congreso peronista. No hay un reclamo social, pero igual la calle está cortada. Vamos a subir alguno de los micros que trajo a los militantes. ¿Cómo va, maestro? ¿Todo bien? Bien, bien, perfecto. ¿Cuánta gente trajiste? ¿De dónde venís? De La Matanza, kilómetro 24. Quienimos como 50 micros. Rosy, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Eh? ¿Todo bien? ¿Un segundito? Felipe viene de atrás. O sea, usted ya lo cambia, usted lo banca. Rosy, ¿banca su candidatura a la presidencia? Sí, hace rato. ¿Hace rato? Sí, sí, pero no lo quiere decir. Es una muestra de la voluntad de unidad que hay en el peronismo y una desmentida, ella mamarrachada, que es la intervención. ¿Y grieta dentro del peronismo? La grieta es con el fondo monetario, con el ajuste y con el empobrecimiento de Macri. Lo demás son discusiones y diferencias razonables en todo espacio político. Después de 40 años, vuelve a ocurrir que se abren todas las paritarias durante el año. También es un hecho histórico que vuelva a aparecer la intervención del gobierno fijando salarios por decreto. Eso no pasaba desde 1985. Entonces, esto que quieren vender como una suerte de generosidad casi del gobierno, es la expresión más clara del fracaso. Los errores del gobierno catastróficos que están haciendo sufrir tanto a nuestra gente, aceleran los procesos de unidad. ¿Se viene una alianza al estilo cambiemos, pero del peronismo? No, el peronismo es nuevito, no tiene historia en la República Argentina. Es más, con las alianzas no le ha ido bien a la Argentina. Es importante que los congresales de justicialismo de todo el país manifestemos nuestro enérgico rechazo y repudio a esta intromisión del presidente Macri y su gobierno en la interna del Partido Justicialista con esta inaudita intervención. Tenemos una intervención absurda. ¿No está por quién esa intervención? ¿Por la justicia? ¿Por el gobierno? No, por la justicia no. No tengo elementos para acusar al gobierno de eso. Me parece que por la justicia hay algunos peronistas que se habrán movido por detrás. Dani, vos hacés un análisis político de lo que viste. Sí, obviamente Gioja logró reunir el quórum, la cantidad de salarios de congresales, pero no fueron los grandes gobernadores peronistas. Schiaretti no mandó sus representantes, no los mandó Urtubey. Ahí Felipe Solá estaba a título personal, no estaba... No es congresal. Porque él no estaba representando a Sergio Massa, aclaró eso. Lo que se creó después de este congreso, ahí en Ferro, es una comisión de unidad, donde por primera vez en estos 12 años el PJ ha incorporado a kirchneristas. Rossi está, está el cuervo Larroque, pero no están, obviamente, los grandes electores, que son los gobernadores, no está Barrio Nuevo y todo ese otro sector. Vale, vale, hoy vimos un congreso kirchnerista. Hoy estaba todo el kirchnerismo... Hoy si cambiemos, vio este congreso, ¿se queda tranquilo? El hecho de que lo encabece Gildo Infrán, discúlpame, que claramente fue uno de los más alineados al kirchnerismo. No, y además vos fijate, como dice Dani, no hubo ningún gobernador, excepto dos que son kirchneristas. Por eso. Alicia Kirchner y Alberto Rodríguez Sá. Los únicos dos kirchneristas que... Hoy fue un congreso del kirchnerismo... Para vos fue un congreso K hoy. Hoy fue un congreso K, bueno, fijate los reportajes que conseguimos. Un congreso K con un candidato, reitero, lo vengo diciendo, un candidato que pretenden de fusión, que es Felipe Solá, que hoy lo único que fusionaba era una sola parte, porque había una sola parte, no había fusión. Yo me río un poquito, ¿sabés por qué, Ale? Porque sé que el gobierno se divierte mucho con esta situación de la crisis que hay en el peronismo. Y ya lo hemos contado acá. O sea, ¿en qué trabaja cambiemos? En aceitar las bases de datos de la campaña de las redes sociales, en leer bien encuestas para entender a la gente. Y ellos se siguen peleando los del PJ. Para ellos es viejo esto. Totalmente. Sí, totalmente. Interesante, Lucas. Además, Lucas, bueno, particularmente vos trabajás en Big Bang, o sea, sos director de Big Bang, entiende redes, entiende hacia dónde va la Big Data, y todo el tiempo Lucas nos trae info y nos muestra, y nos marca, y nos dice, che, mirá que el gobierno va por acá, y de pronto la política va por otro lado. Después veremos quién tiene la razón en el 2019, ¿no? Si la tiene la vieja política, hasta ahora han ganado esta gente de Cambiemos. Vamos a escuchar lo de la mano de Mariel Fitzpatrick, al abogado de Odebrecht en Argentina. Atentos con esto, esta declaración que vamos a poner al aire. Contextualizame, contanos quién es y qué es lo que tenemos que tener atentos en nuestra cabeza para prestar en este reportaje. Hay algo que es importante y acá lo hemos venido hablando durante el último año. Hace un año, desde el primero de junio del 2017, se liberaron las pruebas que hay en Brasil, digamos, la posibilidad de firmar acuerdos con otros países para que las confesiones de los arrepentidos y la documentación que aportaron en la causa del Lava Jato en Brasil pueda contribuir a que las causas en los distintos países de la región permitan avanzar sobre los responsables que cobraban COIMAS en cada país. En Argentina ya sabemos que hubo exfuncionarios que cobraban COIMAS. Dígame, ¿quién es el juez que investiga Odebrecht en Argentina? Hay tres jueces que son Rafecas por la causa de los gasoductos, Casanelo por la causa de las plantas potabilizadoras de agua y la causa quizás más emblemática que es la del soterramiento del Sarmiento que investiga Martínez de Giorgi. Pará, pará que anote, Martínez de Giorgi. Esas son tres jueces federales. Con el impulso de dos fiscales, es muy importante ahí. ¿Dos o tres fiscales? Dos fiscales porque en dos causas es el mismo que Federico Delgado. Federico Delgado, ¿con quién trabaja? Con Casanelo en la causa de la planta potabilizadora de agua, y con Rafecas. ¿Y qué cabeza tenés, Mariel? Acá está Delgado. Y en la causa del sarmiento que tiene Martínez de Giorgi, el fiscal que viene impulsando la investigación es Franco Picardi. Franco Picardi. Bien, ¿por qué hoy fue un día en donde Delgado le hizo un guiño al gobierno de Macri? Bueno, eso quizás tuvo que ver con otra cosa que lo adelantamos también ahora, que es una presentación del gobierno para frenar un reclamo que tiene Odebrecht en otro ámbito, que es en un tribunal arbitral, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, o sea, es como en la esfera civil, no penal. Odebrecht está haciendo un reclamo de 1.500 millones de pesos al Estado argentino. ¿Por qué? Porque dice que ellos compraron maquinarias para las obras, materiales, no maquinarias, materiales para los gasoductos, que ese contrato se suspendió cuando empezó la investigación penal, y que ellos tienen un perjuicio económico. Entonces, iniciaron un reclamo por una esfera distinta que es un tribunal arbitral. El gobierno hizo una presentación cautelar en la justicia en la causa de Rafecas para tratar de frenarlo. Y hoy Delgado habilitó esa presentación del gobierno. O sea, hoy Delgado jugó pro cambiemos. Para tratar de frenar ese reclamo que van por vías separadas. ¿Puedo dejar un ratito nada más? Sí. Acá, lo absurdo de todo esto, para apoyar lo que dice Mariel, es que hay 78 arrepentidos de Odebrecht. Hay dos, sobre todo, que tienen los nombres de los exfuncionarios que cobraron 35 millones de dólares. ¿Dónde están esos arrepentidos? Estos están, los tiene la justicia brasileña. Ellos arrepentidos por la ley brasileña, Ale, tienen la obligación de documentar lo que dicen. Es decir, ellos saben a qué cuentas bancarias fueron esos 35 millones de dólares. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar al abogado de Odebrecht en Argentina. Se llama Pablo Maggio. Maggio, sí. Maggio, ¿vamos a escucharlo? A ver qué dice el abogado de Odebrecht en Argentina. Santoro da la información, cuenta. Hay gente en Brasil que tiene información de quiénes fueron coimeados en Argentina, cuánta guita, a qué cuentas fueron. Mariel dice que esto se mueve. Vamos a escuchar al abogado. Y vamos a escuchar al abogado. Los arrepentidos. A Maggio. Abogado de Odebrecht en Argentina. Notón. Lo escuchamos en Animales Sueltos. A ver. Hay quienes interpretan que ese acuerdo que firmó Odebrecht con el Ministerio Público Fiscal en Brasil es una suerte de protección para los ejecutivos de Odebrecht. ¿Esto es así? No, no es así. El Ministerio Público Fiscal brasileño y la justicia brasileña condenó a penas muy graves de prisión a muchos funcionarios de Odebrecht. No solamente de prisión, sino de multas millonarias, de inhabilitación, y los condenó a hacer trabajos sociales. Hay tres causas abiertas por tres obras, digamos, importantes. Los gasoductos, el soterramiento del Sarmiento y también las plantas potabilizadoras de agua. Básicamente, si me podía resumir, ¿cuál era el eje de esas presentaciones? El eje de las presentaciones, el ofrecimiento de colaboración, la búsqueda de herramientas para concretar y la presentación de dos funcionarios, Marcio Faría y Luis Antonio Mameri. ¿Y qué rol cumplían en la empresa? Marcio Faría es vicepresidente a cargo del área del sector industrial de Odebrecht y tenía, entre otras responsabilidades, la operación en Argentina. El señor Luis Antonio Mameri tenía el mismo cargo del área de infraestructura de Odebrecht y también responsabilidades sobre la operación en Argentina. Odebrecht fue inhabilitado del Registro Nacional de Constructores a partir de que saltó el escándalo acá en el país y ya no puede presentarse a nuevas licitaciones. ¿Ustedes quieren que esto se revierta? Odebrecht quiere seguir trabajando, quiere seguir trabajando en Argentina. De hecho, se impugnó inmediatamente del año pasado y hasta ahora no hemos obtenido ninguna respuesta. ¿En Córdoba no se pagaron coimas para conseguir esa obra? No tengo conocimiento que exista ninguna investigación referida al pago de coimas en Córdoba. Acá hay un dato clave. Él dice que hay dos arrepentidos que podrían aportar elementos concretos sobre a quienes se le pagaron coimas. El punto, que ya lo contamos acá, es que el acuerdo que firmaron los arrepentidos brasileños con el ministerio y con los fiscales de Brasil piden que acá no se los acuse. O sea, que acá no se los acuse por hechos que ellos ya reconocieron. Y lo que dice el abogado es que ya tuvieron condenas porque aún cuando redujeron la pena, pasaron algún tiempo en prisión. Y, por ejemplo, Marcelo Odebrecht tiene por delante 10 años de restricción con prisión domiciliaria. El tipo que se te arrepiente en Brasil tiene miedo que venga a declarar a Argentina Y que acá le hable una causa. Y que quede preso. Doble juzgamiento. Un doble juzgamiento. Eso es lo que está planteando. Hoy, que estuvo en Buenos Aires... Pero, perdóname, ¿eso no se lo puede asegurar la justicia argentina? ¿Si le va a venir y declarar y no te condeno? Bueno, esa es la negociación que se está haciendo ahora entre los fiscales argentinos y los fiscales brasileños para destrabar eso. ¿Qué dice el abogado de Odebrecht? Que por la Convención contra la Corrupción que exige una colaboración para poder develar estos casos. Porque si no, los países no pueden avanzar en descubrir realmente quién cobró. Además de quién pagó, quién cobró. ¿Qué ese paraguas de la Convención contra la Corrupción permitiría? Ahora, los fiscales argentinos y brasileños con las cabezas de los ministerios públicos fiscales están tratando de avanzar en un borrador de un acuerdo para que finalmente esa información llegue a Argentina y los arrepentidos brasileños... ...tengan inmunidad. Chicos, muy bueno, Mariel. Muy buena info. Dani, rápido y me voy a las placas demorando porque Rodríguez Larreta quiere prohibir, prohibir, eh. Guerra total contra los trapitos y los limpiavidrios en la capital federal. Ahora te lo vamos a mostrar. Hablaste de un terreno paradigmático en Puerto Madero. Esta es información exclusiva, Ale, que tiene que ver con el último terreno importante en el nuevo barrio de Buenos Aires. Un terreno estratégico que está atrás del Hotel de los Inmigrantes. Todos nuestros abuelos o bisabuelos han pasado por ese hotel. Ese terreno que tiene ahí ocho hectáreas... ¿Cuál es el terreno? El que está... Lo que se ve ahí con muchas ventanitas... Sí. Ese edificio de techo gris... Sí. Bueno, ahí a la derecha está el terreno que era de Tandanor. Era el terreno histórico de Tandanor. Sí. Eso... Ahí se pueden construir torres comerciales por 500 millones de dólares. ¿Escuchamos bien? Frená. 500 millones de dólares. Donde está todo eso marrón, podrías pensar en que hay torres... Se podrían construir por 500 millones de dólares. Incluso estaba pensando en hacer un nuevo símbolo para la ciudad de Buenos Aires, una estatua de libertad que lo identifique. ¿Y qué ocurrió con eso? Bueno, lo que pasa es que acá el Mene mismo hizo un enorme negociado, porque Tandanor era el único astillero argentino que podía construir submarinos. Cuando llegó Mene, dice, bueno, lo voy a privatizar. Lo compró una empresa privada por 19 millones de dólares. El astillero, que es donde después, porque fue reestatizado, se hizo el mantenimiento de media vida al submarino San Juan, lo cerraron. Y que hicieron ese terreno de 8 hectáreas, le pusieron un nombre aparte, hicieron otra empresa y se lo vendieron a la empresa IRSA. La empresa IRSA lo compró de buena fe para hacer este proyecto inmobiliario, pero ahora hoy... La empresa IRSA de Elstein, y ahora que se lo sacan, se lo confiscan. Ahora, el fiscal de juicio por este caso de Tandanor, hoy el fiscal Diego Luciani le dice al Tribunal Oral, yo quiero el decomiso, quiero condenas de prisión para empresarios y funcionarios del gobierno de Mene, que hicieron esta operación, de hasta 4 años. Quiero la indagatoria de Mene y quiero que ese terreno de 8 hectáreas vuelva al Estado argentino. O sea, pará, el dato ahí, perdón, el dato político es que lo acuestan a Elstein, que fue uno de los empresarios que estuvo sentado en la mesa empresaria que fue a aconsejar a Macri el día de la corrida. Es IRSA, es una de las empresas más importantes argentinas. La durmieron. Por eso te digo la pelea. IRSA, ¿qué hizo? Empezó otro juicio diciendo, yo compré de buena fe que lo resuelva la Corte, pero antes de julio vamos a saber qué decide el Tribunal Oral Federal sobre este caso, sobre el último terreno estratégico de Puerto Madre. Esto tiene muchos años y fue impulsado, en los últimos años, lo sé porque lo fui siguiendo, fue impulsado desde la tesorería, digamos. La Procuración. De la Procuración del Tesoro. De la Procuración del Tesoro. Exactamente, a ver, los abogados del Estado, lo habían impulsado mucho, estuvo a punto de salir hace dos años y se frenó y ahora vuelve a salir. Lucas, me lo vendiste muy bien, muy bueno, Dani, interesante noche hoy. La pelea queda abierta, queda abierta. Me lo vendiste muy bien, me enganché. ¿Qué es esto? La batalla final, la batalla de Verdun entre Rodríguez Larreta y los trapitos. Trapito cero, se puede decir, viste que el gobierno le pone cero a todo lo que quiere. Acá, a ver si lo puedo mostrar, tenemos el proyecto de ley que se presentó hace dos días en la legislatura, brindar servicio de estacionamiento sin autorización legal y le empieza a poner penas. Por ejemplo, quien ofrece y o presta el servicio de estacionamiento en la vía pública, trapito, ya sea brindando indicaciones, estaciones por acá, maestro, cuidando vehículos, reservando lugares y o cualquier otro medio, sin contar con autorización de la autoridad competente, no existe autorización competente, es decir, no hay nadie que esté acá adentro, será sancionado con uno a dos días de trabajo de utilidad pública y una multa de 300 a 2.000 pesos. Vos imaginate, si un trapito que junta 300, 400 pesos, le empezás a poner multas de 2.000 pesos por día, no existen malos trapitos. Y a su vez, sí, y esto es también muy interesante, si el trapito está hasta 30 cuadras, atención, de un espectáculo deportivo o, viste, cuando hacen el circo ese muy famoso que hacen. ¿Cuánto? El circo de Soleil. Se le implica la multa, exactamente. ¿Cuánto le cobran a él? Entre 500 y 5.000 pesos, ojo, y entre 7 y 12 días de arresto. O sea, sale a prohibirlos directamente. Es una prohibición. Ahí aclara y dice sin perdida la autorización. Tengo que irme, ya está sentado Gabriel Rolón, me voy a charlar con Gabriel Rolón. Especialmente vino corriendo del teatro para poder conversar y no quiero hacerlo esperar. Perfecto. Les agradezco a todos ustedes una gran noche. Me voy a charlar con Gabriel, con el psicoanalista, con Gabriel Rolón, con Mémigos.